... Amigos, ahora te vamos a mostrar lo que vimos en la legislatura de la provincia este evento organizado por el presidente de la Comisión de Deportes el legislador Ariel García y que fue la presentación del libro El Deporte en la Cultura del Encuentro el libro de Víctor Lupo este tucumano que jugaba al basque acá en mi querido barrio en la Villa 9 de Julio en Club Redes Argentinas una persona del deporte que fue subsecretario de Deporte de la Nación en los tiempos de Menem radicado ya hace más de 40 años en Buenos Aires una persona que interpreta justamente lo que nosotros siempre en nuestro programa tratamos de promover de difundir y de que todo el mundo lo entienda el deporte es mucho más trascendente de lo que parece con el deporte se puede educar con el deporte se puede disciplinar en el buen sentido a los chicos, a los adolescentes y que mejor que este libro al cual te lo aconsejo en el cual Víctor Lupo con tantos años de trayectoria en la dirigencia deportiva lo transmite así que bueno fue realmente escuchar a Víctor fue escuchar lo que todos los días pensamos y proponemos el deporte en la cultura del encuentro el deporte como educación así que vamos con esta presentación y por supuesto agradecer al legislador Ariel García que siempre nos está invitando y está promoviendo este tipo de actividades ¡Vamos! El club que fuera el club de mis abuelos algunas cuantas manos de pintura le están haciendo falta a las paredes y el agua que se filtra por los techos expresado la mejor síntesis del deporte como una herramienta fundamental en la educación algo que nos está faltando mucho a los argentinos y que bueno que además cuento con el apoyo de tener en esa foto al Papa leyendo el libro creo que lo máximo que puede lograr alguien que escribe esto Me decía el mono gambó recién que te vio jugar en una esquina vos comenzaste jugando en una esquina de barrio también acá en Tumano Era otro barrio ¿no? en la Villa 9 de Julio nosotros jugábamos en la calle que era de tierra después en la calle pavimentada pero siempre estuvo los dos clubes de mi corazón que fueron Red de Argentina y Esportivo Gumá Bueno, Víctor contame ¿qué es esto del deporte en la cultura del encuentro? Bueno, el deporte en la cultura del encuentro es ante la situación que vemos y que el Papa lo dice cada rato de la cultura del descarte donde todo va llevando al descarte solamente triunfan los más vivos los más pícaros y el individualismo triunfa sobre la familia creo que volver a la cultura del encuentro es encontrarse con el otro pero ponerse en el lugar del otro no solo encontrarse porque nosotros cuando vemos a alguien tirado en la calle pidiendo una limona pasamos sin mirarlo y yo creo que ese otro es el que necesita El deporte es inconclusivo el que vos fregonás principalmente donde juegan todos el corrito el flaco el lento Exactamente pero para eso tiene que ser como un acto educativo ¿no? Si vos no lo tomás como herramienta educativa es imposible que lo incluya no es incluir hacerlo jugar un partido de fútbol a un chico incluir es darle vivienda darle trabajo a los padres tener un club donde ir y una escuela donde ir los chicos en una esquina no se incluyen Héctor ¿qué significa que hayan hecho un reconocimiento aquí en la legislatura? Bueno yo le agradezco muchísimo la verdad en la Casa del Pueblo porque esta es la verdadera Casa del Pueblo donde están todos los tucumanos representados es un orgullo un gran orgullo para mí Me voy con los curas de la vida la forma más sencilla de borro los demás me voy a retar un padre nuestro que me abra los enemigos de la alma popular me voy por los curas de la vida la forma más sencilla de borro los demás la verdad que un orgullo es un orgullo para Tucumán que un hijo de esta tierra hoy pueda presentar nuevamente un libro como es el del deporte cultura del encuentro la verdad que para nosotros es un hecho muy auspicioso una alegría enorme que la Casa del Pueblo nuevamente abra su puerta para recibir la presentación de este libro que va generando una toma de conciencia y sobre todo un aprendizaje para que todos los dirigentes la familia los deportistas que son los que hacen el gran esfuerzo para que Tucumán siga teniendo deporte siga teniendo las puertas de los clubes abiertos bueno nosotros simplemente siendo facilitadores para que se pueda transmitir este tipo de cosas y genera un efecto multiplicador y también empiece a generar un efecto contagioso para que cada día cada día sean más las mujeres y hombres que practiquen disciplina deportiva en nuestra provincia el deporte es una escuela de valores y eso lo deja muy en claro este libro la verdad que es una una escuela de vida como lo dice el Papa Francisco y el deporte sobre todas las cosas nos enseña a confraternizar a ser buen compañero a corregir la conducta pero fundamental en estos momentos difíciles de nuestro país en estos momentos difíciles de la economía a donde la situación es difícil para los diferentes hogares de nuestro pueblo el deporte incluye el deporte es inclusivo entonces detrás de una pelota detrás de una de cualquier disciplina deportiva que se puede hacer con atletismo natación basquet vole fútbol la verdad que en el rugby en todo lo importante es que podamos incluir a los jóvenes para que vayan aprendiendo en esa escuela de valores que nos va dejando la práctica deportiva el resto que me ha dado los secretos del alma popular muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias permiso bien amigos nos vamos te dejamos con este por amor al deporte como siempre acordate de las cuatro patas ninguna de ellas puede faltar alimentate bien descansar lo suficiente hacer ejercicio físico y vivir la vida en un equilibrio emocional con buen humor hasta luego voy a aprender a controlar y bajando olvidando olvidando que estoy bailando bailando y así hasta el amanecer mi cintura 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 un saludo